Hola Nakama, aquí Fansa, y vamos a reaccionar a Tensei Shitara Ken Deshta, o como yo prefiero decirle, el Isekai de la espada, porque es más fácil. Y la verdad es que tengo muchas expectativas con este anime, yo sé que empezó la semana pasada, pero para mí no fue posible reaccionar a su primer capítulo, así que siempre tuve claro que quería reaccionar al primero y segundo en conjunto. Y me da mucha curiosidad porque siento que este anime tiene cosas muy interesantes de entrada, ya sabemos que el prota va a reencarnar como una espada muy poderosa, y que prácticamente es una niña que creo que era esclava, quien va a recoger la espada y como que va a ser su usuario. No sé si también tiene algo que ver como que sea una elegida, que no cualquiera puede recoger la espada, eso no tengo muy claro, pero por lo menos sé que ya sé quién la va a usar. Y ya con esto de principio, pues la verdad es que suena muy interesante, pero quiero descubrir viéndolo qué más cosas nos puede aportar este anime. Así que la verdad es que ya quiero ver estos dos capítulos y conocer un poco más acerca de esta historia. Pero antes de entrar al capítulo, como siempre quería pedirles que me den un comentario, un like, que se suscriban y me ayuden a compartir el video, porque todo esto me ayuda muchísimo a crecer, y ahora sí, ¡vamos a la reacción! F. Esto fue rápido. Aquí no se andan con problemas. El pensó que se había reencarnado así. Ah, este es el intro. Ok. ¿Se considera una gata? Pero ya la tiene. Portadora. Hubiera pensado que empezaba así, pero igual me parece bien. ¿Quién habla? ¿Quién habla? Qué informativo, ¿no? O sea, más fuerte es haber reencarnado como una espada, la verdad. Por supuesto. Telequinesis. Bueno, era esperarse, ¿no? Goblin líder. Sí, da la impresión de que no cualquiera lo puede levantar o algo así. Ah, mi loco. ¿Qué va a hacer? Así que se puede mover. Toma. Toma. Era como experiencia. O sea, puede progresar. Muy bien. Eso está bueno. Quiero ver si eso incrementa. Comer con el estómago es vacío. Una buena forma de escribirlo. Lo enterró. Creo que no se esperaba a quien la encuentra. Pobrecita. Sí, ronda. Una esclava. Y... Pobrecita. Como una espada muy fuerte. Ah, no puedo destrozándola todo el rato. Parece que se iba a caer quito todo el rato, pero... Pero sí se mueve. Eso es bueno. Ahora puede drenar maná. ¿Y ahorrarlo también? Está tan feliz. ¿Cómo se da la relación con... Con la chica? ¿Con la gata? No sé ni cómo decirle. Así que les tiene coraje después de lo que les hicieron. Ok, tienen un jefe. Ahora tiene sigilo. Mier 21. Eso sí que fue rápido. ¿Quién se lo va a esperar? ¿Qué ganó? Magia de fuego. También puede como... Cubrirse de elementos. Pero si solo se pasan golpeando. Ah, tienen que obedecer. No puede hacer nada. No puede hacer nada. Que de pronto sí le ganaría. Así nomás. Está enfrascada en hacerlo. Está enfrascada en hacerlo. Tiene ese sentido. ¿Cómo? Se puede romper. El jefe del área. ¿Y cómo lo piensas hacer? Ya se van a atacar. Está con hambre. ¿Sí lo venció? Como vi solo la mitad. Pensé que te faltaba. Uh, qué mal quedó. Aunque tiene todas esas habilidades. Si tiene un dueño. No las puede usar así. Porque el dueño se muere en ese instante. Está rotísimo eso. ¿Y eso le sirve para? O sea, absorberlo al jefe. Tortuga rápido. Ah, se mejora en ese momento para poder hacerle mejor frente. ¿Qué? Así que esta que farmea. Hicieron una espada fuerte cuando llegó. O sea, imagínense ahora. Ah. Venenoso mágico. Un combate largo. Pobre estrategia, la verdad. No solo gana porque es fuerte, sino también estrategia. Eso está bueno. No lo dejan hacer nada. Absorbida por el suelo. Diez días. No te creo, ya un mes. No pensé que iba a pasar tanto tiempo ahí. Está desesperado, pobrecito. Es que no se puede mover. A ver, por aquí ya sé que se encuentran, pero ¿cómo llega? Ah, los están atacando. O sea, tienen eso enfrente y les preocupa otra cosa. Ay. Voy prestando a todos. Bueno, no menos. Ah. Como ya no está. Ya está libre ella. Por eso no se puede mover, yo entendí. ¿Dónde está la espada? Ah, ahí está. Ok. Es ahora. Pero rápido. Bueno, ya. No sé si tiene salvación él. Ah, se le mueven las orejitas. Se estaría tan confundida si una espada me empieza a hablar. Pero disinmuta. No se me mete atrofiada. Bueno, siendo esclava, no la culpo. Pero pensé que iba a poder. Ah, ya. Solo quisieron hacer difícil. Sí, eso es decir. Hay otras cosas que enfocarse. Pero leyó todo a sus. ¿Sus atributos? Es como que por el simple hecho de portarla ya se hizo. Ajá, ya se hizo mucho más fuerte. Buena chica. No esperaba que ella también consiguiera como que sus estadísticas atributos. Debería estar agradecida. ¿Y la humildad? Momento de la venganza. La levanta como si nada. Pareciera que no pesa. ¿La podrá romper? Eso fue rapidísimo. ¿Qué? Bueno, mejor. Así no lo tuvo que hacer ella. No se inmute, en serio. Pero me cae bien. Así nomás. Bueno, que igual no hay nadie más por ahí. O sea, ¿quién no quiere tener una espada tan rota? Capaz de evolucionar. Se ve interesante ver su viaje y su desarrollo para que se evolucione, supongo. Ah, los padres. Fran. Fran? ¿Fuan? ¿No? Sí, ¿verdad? Me gustan las caritas que hace. ¿Maestro? Bueno, sí, pero... Supongo que no está tan mal. Aunque esperaba otra cosa. Ah, y así es como empezó el capítulo, que ellos juntos. Puede ser la espada, también puede ser la almohada, al parecer. Pese sonroja. ¿Ok? ¿Modos volvando? Es que va a la madre y recuerda a Raftalia. Con la sombra. Uy, qué es. Y ahí encima, si su esclava. Duro. Ah, miren. Ya está aprendiendo a usar como técnicas. Ah, o sea, obviamente, tenerlo ahí lo ha ayudado, pero... Y es buena. Se sonroja. A ver, el opening. Ok, empezó bien. Todo tétrico de pura guerra y todo. Probablemente sea lo de su clan, imagino. Oye, ¿y el tema? Nada mal. Chuzo. Qué duro. Bueno, supongo que ahí viene lo bueno. Ah, miren, sí cambia de outfit. Pensé que siempre iba a estar con esa ropa como de esclava. Qué bueno que sí cambie. Oye, que se duele súper fuerte. Bueno, deja de esperarse. Me gusta el tema. Está movido. Creo que es lo que necesita este anime. Hay demás personajes. ¿Serás un rey demonio? Pensé que va a tener un equipo después o algo así. Estuvo bueno. La heroína. Y sigue usando técnicas. ¿Cómo? Sus caritas. Ah, de ahora. Ah, o sea, como que él tuvieron una espada casi. Ché. Rango A. Ya clasificados. Con todo lo que fue destruyendo. Rango S. Fenril. ¿Ese no es el que peleó antes? ¿El que envenenó? G no suena muy intimidante. Imagino que lo máximo es ese. ¿Otra de este tipo? Ah, es lo mismo, pero para clasificarlos a ellos, según fuerza, supongo. ¿Quiz? ¿No es el que tiene miedo? A. Sin espadas. Amanda. ¿Ok? Su carita es de nuevo. Me gusta. ¿Es como que no es muy expresiva? Pero a la vez sí. Eso es útil Pobrecita O sea, buena persona, no sé Mala no es, pero Igual le le ayudo La verdad que sí se ve interesante ver las aventuras Cómo van avanzando Sí, la verdad es que no vale la pena hacerles caso Mejor vayan a hacer lo que tienen que hacer Bueno, una espada que habla Difícil 398 ¿Cuánto tiene él? Oh, tiene 392 A ver, sí es una espada rara, pero parece que tiene que seguir subiendo Sino que esas espadas no hacen lo que hace él Hermosa y sorprendente Ahí está Tiene su valor ¿Qué? Dilo, pero es que lo dice mientras sonríe Ah, ella es la Ella es parte del gremio Si supiera ¿Qué tipo de prueba? Es bueno que le avise Ya veremos Se lo ve fuerte a él Examinador del gremio Al menos pareciera fuerte Ella ni sismuta Vería eso pasando para la gente que De verdad no tiene posibilidades Veamos Es un Oni Ok Sé que sí es lo que aparenta Es fuerte Esta es una buena prueba Para ella Para ver cómo ha crecido Desde que lo conoció a Maestro Es rápido O sea Definitivamente es fuerte Más que cualquier monstruo así insignificante Pero y cómo la ganda Porque hasta ahora solo veo que está Esquivando prácticamente Sí, a la ofensiva Eso es Ah, la bufeó Y va en serio Hasta se quitó la capa Ahora sí ¿Me dio? ¿Se lo puedo curar así rápido? Eso fue muy rápido Esa regeneración Buena declaración, Fran Ah, ok Lo está haciendo Maestro Bien Oye, pero Y cuando se acabó la prueba Porque es ganarle No Matarlo, creo Oye, pero O sea, si él no bloquea eso Bueno, supongo que ya pasó Me cae bien este tipo Maestra No, no, no No, no No, no O sea, sí, pues Primero que no sé si le crean Y segundo que No sé Otra vez se pueden querer aprovechar de ella Sí, me preocupa Espíritus Eso, eso es lo que me preocupaba Que piensen que sea mala intención O que esté haciendo algo mal Algo así Una clase A ver Quiero saber cuál es ahí Se ve interesante esto Pues con todo Bueno, sí Ya con todo lo que pueda hacer Aunque es verdad Mago de la espada Suena muy bien Parece un Pokémon esto Mostrando la medalla Ah, para hacer dinero Ah, y bueno También eso Pero Y si simulan un poquito O sea, eso debe ser una buena cantidad Sea el mundo que sea Equivale a 10 yenes Por eso todos se quieren ir al y se cae Nel Me cayó bien Nel Siento que la vamos a ver más No solo este capítulo Para variar A ver, pero Siguen dentro del gremio O sea, en el mismo edificio ¿Nadie va a intervenir? La van a hacer enojar Ah, mira tú ¿Será que es fuerte? Me gusta eso, ¿está? Están bien hechas las cosas aquí Como que tiene que especializarse Saber hacerlo Pero lo dijo Pero lo dijo ¿En serio se le salió lo que decía al principio cuando llegaron? Parece que después de todo Nel no No es fuerte O sea, solo es una excepcionista Hablan mucho la verdad Oye, pero Oye, pero Ah, fue ella Yo pensé que había sido maestro Hoja de aura Eso es lo que vieron antes O sea, que en serio es talentosa Es muy buena Porque esa habilidad Porque esa habilidad la había usado primero maestro Y ya dijo que lo iba como a No sé A ver Qué grande en él Eso, que paguen Sí, es verdad Él puede dar miedo Mi vista de Dios Ah, ¿sabe que es un arma inteligente? Uh ¿Esto es el ending? Ahí toda la esclava Por eso es que está así bajo la lluvia Y todo Porque tiene las cosas esas Que la bloqueaban Pobrecita Qué feo ver la Fran así No sé por qué Siento que es una especie de ending Antigua Pero Como que con estilo antiguo A ver Me gusta Está bueno Ay, ahí ya está de nuevo Con el outfit Nuevo Yo quiero que se cambie Pues Quiero ver más aventuras El tema está un poco más tranquilo Que el del opening Que eso es normal Pero me gusta Los dos tienen un buen ritmo O sea Son buenos En lo de visual Está un poco sencillito Pero Me parece bien O sea Y bueno Esto ha sido todo Por mi reacción A los primeros dos capítulos De este anime Y también a su opening Y ending Y mis primeras impresiones Serían más o menos Lo que estaba esperando O sea Bueno Lo del anime Que es un poco innovador Entre esto de la espada De que ahora el prota Que reencarna Opesísimo Resulta ser una espada Y no alguien que va Y se guanshotea A todos prácticamente Además de que lleva consigo A este personaje Que en este caso es Frank El cual pues No solo es trágico Su historia Sino que la de su clan En general Ya que es un clan Que al parecer No ha podido evolucionar Entonces está bastante estancado Como en comparación Al resto de especies Clanes o mundo Así que es bastante bonito Y se siente como que Bien el verla Tratar de progresar Y el verla ir progresando O sea En este capítulo Al final ya vemos Como ha mejorado mucho En su manejo de magia Y como en cosas Que apenas vio Las logró dominar Ella misma Sin siquiera practicarlas O sea Se nota que es bastante prodigio Y no solo por lo de la espada Que obviamente sirve Como una base Para hacerla crecer a ella La verdad es que Todo esto está bien O sea Pinta para una buena historia Me gustó muchas cosas Que han establecido en el mundo Como esto del gremio aventureros A mí me gustó bastante Cómo se manejan En el intercambio De como estas especies Que las cazan Y las llevan Para cambiarlas por oro O también Cosas que recojan O sea En general me gusta El sistema que manejan El tema de la prueba Y todo esto Me gustó porque También le sirvió a ella Como para ver En qué nivel estaba Y ya vimos que está En un nivel bastante alto Para lo que se hubiera esperado Porque es una niña Por la especie que es Que se supone que pues No han podido evolucionar Así que No son tan considerables Imagino Y en general Para poder medir Qué tanto ha crecido Desde el capítulo pasado En este tiempo Que ha estado de aventura Hasta llegar a su primera ciudad Así que Para los que piensan Que este sería un isekai Más de los que hay Un montón cada temporada Siento que este Definitivamente Como esperaba Se distingue de los demás Sí tiene muy buenos elementos A considerar Que obviamente Desde el tráiler Los que mencioné Ya sabíamos que Iban a ser diferentes Pero en general Siento que como mundo Al menos hasta este segundo capítulo Que es lo que ha salido No ha decepcionado Y mantiene un buen nivel O sea yo creo que En trama puede crecer Bastante todavía esto Además de que también El personaje de Fran Es muy carismático Y bueno En este caso del maestro La espada también Así que seguramente Será muy bonito Ver su crecimiento Y cómo avanza en este mundo Además de las siguientes aventuras Que se vienen Ya que en el final De este segundo capítulo Vimos como Alguien podía ver A través de un ojo divino O algo así Que era un arma inteligente Así que pues Si es un enemigo Seguramente tendrán Que enfrentar a alguien considerable Y si no Pues igual será un personaje considerable Para lo que sea Que nos vaya a aportar Pero en general Me gustó el anime Esas son mis primeras impresiones De los dos capítulos Que he visto al menos Si me divertí O sea se ve muy interesante Y la verdad es que Estaré esperando los siguientes capítulos Para seguir trayéndolos al canal Eso sí Por cuestiones de tiempo Subiré los capítulos Siempre los jueves No los miércoles Que es el día En que realmente Se estrena el capítulo Porque pues ya tengo Otras dos series Que cubrir los miércoles Que son Mob Psycho Tercera temporada Y también Dia Minens in Shadow Que son animes Que le da un poco más de prioridad Pero sí Los jueves van a ser De este anime Así que pues Seguiré trayendo los demás capítulos Porque sí que me ha gustado Pero bueno Ahora me interesa mucho saber Qué es lo que pensaron Ustedes de este anime Y qué impresiones Les ha dado Estos dos primeros capítulos Como expectativas De que podrían tener Durante el resto de capítulos De esta temporada Como siempre saben Que me interesa muchísimo Saber qué es lo que opinan Así que por favor Déjenme todo eso Aquí abajo en los comentarios Que como siempre Los voy a estar leyendo Y esto sería todo por el video Espero que lo hayan disfrutado Mucho Y si fue así Por favor no olviden Dejarme un buen like Y suscribirse Y antes de irme Quería tomar mi tiempo Para agradecer A los nuevos suscriptores Del canal De esta semana Que estarán apareciendo En pantalla Y así también A los comentarios Del video pasado Y por último También decirles Que aquí abajo Tendrán un video Que podría interesarles mucho Y pues nos veremos En el próximo video Ahora me despido Fans out